Lente Regional, noticias y opinión. Gracias, Wendy. Saludos y gracias a Lente Regional. Decirle a la comunidad que nuestro alcalde Marlo Monsalve, la gestora social de Norelli Torres y la administración municipal, Hagamos Grande a Florencia, tiene que invitar a la comunidad para que participen de la ronda San Pedrinas, de este festival folclórico de la Amazonía en las diferentes comunas. El 30 de mayo iniciaremos en la Comuna Occidental, en el Polideportivo Villa Lucrecia. El viernes estaremos en la Comuna Norte, en el Polideportivo La Talaya. El sábado estaremos en la Comuna Oriental con el barrio El Ventilador, el Polideportivo. Y el último día para las comunas será el día domingo 2 de junio en el Polideportivo El Versalles de la Comuna Sur. Además de eso tendremos el 7 de junio el cierre de las rondas con la ronda de los sectores en el Centro Comercial Gran Plaza. Entonces, invitadísimos todos los florencianos a que compartamos en familia un derroche de folclor y cultura para los florencianos. Bueno, hagamos una aclaración. La ronda de los sectores participan Uniamazonia, SENA. Esta es una iniciativa ya de este actual gobierno, ¿no? Sí, el gobierno de nuestro señor alcalde Marlo Monsalve está queriendo tener una reingeniería del festival. Queremos dentro de la curaduría artística enviar todo a rondas para fortalecer también los procesos de las comunas, para que todos los gremios también participen de las rondas y podamos tener competitividad, buena calidad de sanjuaneros y que entren las mejores al reinado y al festival folclorico de la Amazonía en su evento principal. Bueno, y ese evento principal, ¿cómo es? ¿Qué tienen preparado? ¿Cuándo empieza? Bueno, hay que decir que comenzó con la convocatoria de los artistas, Wendy. Estamos muy contentos porque hemos hecho convocatorias para los músicos, solistas, agrupaciones en los diferentes géneros, también para las agrupaciones teatrales de la ciudad de Florencia, para los danzantes y bailarines e intérpretes, para que participen como agrupaciones y muestren su talento en las rondas comunales y también en la parrilla de programación del evento principal, para que participen de las comparsas y tendremos una programación muy nutrida apostándole al artista local. Entonces, esa es como la gran bandera de nuestro señor alcalde de esta administración con la gestora social Norelli Torres, para que la gente pueda disfrutar en familia, como lo digo, reactivar la economía de nuestro municipio y podamos disfrutar todos en paz estas festividades tan importantes para nuestra capital florenciana. Bueno, pues la elección y coronación de la nueva señorita Florencia será el próximo 23 de junio, es decir, un día antes de las fiestas de San Juan. Con la cámara de Jonathan Zambrano, Wendy Barrios, para la Interregional Noticias y Opinion. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá con FACA entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a CONFACA.